Música ¿Había venido antes al Palacio Nacional usted? Primera vez ¿Primera vez que viene? ¿Y qué le parece el Palacio Nacional? Muy bonito, muy bonito ¿Y qué le parecen a la niña? Bien ¿Y usted había venido antes? No, no, no ¿Primera vez? Primera vez ¿Y de dónde se trasladaron para llegar a atacar? De aquí mismo grato Dime qué te parece que hayan abierto la puerta del Palacio Nacional aquí Muy interesante la experiencia, es muy bonita de verdad Y todo es muy emocionante ¿Ha venido antes? Sí, vine el año pasado ¿Viniste la primera vez que abrimos el Palacio? ¿Cuál es su nombre? Ya me interesa ¿Y usted, joven? Primera vez que vengo, de verdad muy linda la experiencia Muy bonito todo Bueno, algo muy interesante, de verdad Algo innovador, bonito Primera vez que venimos por acá Gracias al estado, presidente Por algo tan bonito Un placer ¿Qué le pareció venir aquí al Palacio? Muy interesante Es muy bonito Y viene para aprovechar los fuegos artificiales Vino para qué? Aprovechar los fuegos artificiales Que serán dentro de una hora Me parece que es Ah, usted vino a ver los fuegos artificiales ¿Usted había venido anteriormente? ¿Cuántas veces ha venido? Comentaciones ante la segunda ¿Qué le pareció lo Antico? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.